Necesito yo de tu presencia Para ser feliz necesito de ti No hay bien fuera de ti para mi alma Porque el corazón del hombre Solo encuentra limpio en su creador Amo a Jehová con toda el alma Yo caminaré por donde diga Él En el mundo no hay nada que pueda llenar Como aquella flor necesita la lluvia Como el pobre pez se muere sin su mar Así mi pobre ser se muere de dolor Si le falta tu amor Tu dulce amor Te necesito Señor Te necesito a cada instante de mi vida Porque sin ti no soy nada Jesús Necesito yo de tu presencia Para ser feliz necesito de ti No hay bien fuera de ti para mi alma Porque el corazón del hombre Porque el corazón del hombre Solo encuentra alivio en su creador Amo a Jehová con toda el alma Yo caminaré por donde diga Él En el mundo no hay nada que pueda llenar Mi pobre corazón Como aquella flor necesita la lluvia Como el pobre pez se muere sin su mar Así mi pobre ser se muere de dolor Si le falta tu amor Tu dulce amor No hay nada que pueda llenar Gracias.